Bien, pues ya estamos aquí de nuevo y estamos ya preparados para entrar en Tertulia, lo habitual que hacemos en nuestro braserillo, después de haber estrenado por primera vez en esta temporada la sección de entrevista, que como ya he dicho, queremos que sea habitual en este programa. Vamos a saludar lo primero de todo a quien nos va a acompañar en la Tertulia en esta noche, Antonio González Jerez, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. También contamos con José Manuel Velasco, el coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Esteban Paños, de Ciudadanos, concejal. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Javier Mateo, como también es habitual, de la coalición Ganemos. Buenas noches. Buenas noches. También contamos con Alicia García, diputada regional del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Tina, así no me equivoco. Nada, nada. Y José Luis Gascón, habitual, con Tertulio. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Bien, antes de empezar a hablar y que deis vuestra valoración de la entrevista que hemos tenido con Nacho Hernando y de los 100 días del Gobierno Socialista, recordar el resto de temas de los que vamos a tratar a lo largo de esta jornada, de esta noche, de este martes 13. Luego les preguntaremos si son supersticiosos algunos de nuestros con Tertulios o qué es lo que han hecho hoy para no tener mala suerte. Ya lo he dicho, que he tenido buena suerte, no mala. Bueno, ayer, ¿qué celebramos? El 12 de octubre, ¿verdad? Aparte de la Virgen del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, aparte de la patrona o el Día de la Hispanidad, como ustedes prefieran decirlo, también fiesta nacional en España. Y se vio de todo. Hablaremos de ello y conoceremos también la opinión de nuestros con Tertulios sobre esa celebración. Y luego vamos a hablarles de un tema que todavía no es una polémica, pura propiamente dicha, pero que se está empezando a cocer un posible problema en nuestra comunidad autónoma. Ustedes saben que en nuestra comunidad autónoma hay parques nacionales. Esos parques naturales pueden ser, más que nacionales, parques naturales pueden ser de titularidad estatal o de titularidad autonómica. En el caso de dos de ellos, las Tablas de Daimiel y el Parque Nacional de Cabañeros, son de titularidad estatal. Es decir, que el gobierno de turno es quien se encarga de hacer los presupuestos y de administrarlos. Bien, pues parece ser que se van a transferir, porque hay intención por parte del gobierno, de transferir a nuestra comunidad autónoma esos dos parques nacionales, entre otros, que son de titularidad estatal. Hay un problema y una preocupación, un malestar entre los bomberos forestales que trabajan en este parque, porque consideran que su puesto está en peligro. Pero al margen de eso, la pregunta es, ¿es bueno que esos parques estén administrados desde la comunidad autónoma o es preferible que sigan con hasta ahora administrados desde el gobierno central? De ello también vamos a hablar en la última parte de nuestro programa de hoy. Intentaremos tener en directo a uno de los implicados para que nos diga su valoración y cuáles son las expectativas que ellos consideran. Dicho esto, vamos a comenzar ya, que ese tiempo pasa muy rápido y hay muchos temas de los que hablar, con Antonio González Jerez. Has escuchado la entrevista, con Nacho Hernando, ¿cuál es tu valoración? ¿Y qué es lo que piensas un poco del contenido, de lo que ha explicado? Bueno, y la verdad que estoy lleno de noticias relacionadas con este mismo asunto, porque esta mañana el propio presidente compareció en el terreno de comunicación para dar su balance también. Yo creo que esto es una moda política, porque para mí lo importante empieza precisamente a partir de ahora. Hay que tener en cuenta que se producen unas elecciones autonómicas en este caso, hay un relevo del equipo de gobierno, hay un verano por delante, con lo cual, en fin, sacar conclusiones de 100 días con un verano larguísimo y caluroso sobre la acción del gobierno me parece prematuro. Yo creo que siempre estos primeros 100 días el gobierno de turno se esfuerza más o menos en indicar por dónde pueden ir sus políticas y a partir de ahora es donde viene lo bueno. Es decir, es que hacer balance en 100 días, insisto, con un verano por delante, me parece un ejercicio que está, en fin, demasiado pretencioso. Y a partir de ahora es donde, digamos, tenemos que estar atentos a lo que en estos días han planteado encima de la mesa, pues qué resultado va a tener. Es evidente que en este planteamiento de cuál va a ser la dirección por la que va el gobierno, pues tenemos algunas cuestiones que lo has abordado bien en la entrevista, como es el tema del agua, el tema sanitario también ha surgido, igual que el de la ATC. Bueno, esos son problemas concretos para mí. Yo creo que lo que debería preocupar más al ciudadano es cómo va a ser su día a día, es decir, procurar que esta comunidad se vea mejor, se tenga mejor el servicio. A mí eso yo lo vería como más importante, más que estos hitos que también lo son, también son materias de interés en general, pero yo creo que a partir de ahora, una vez que el gobierno ha planteado por dónde va a ir más o menos, pues ver cuáles son los resultados. Pero yo no puedo sacar una conclusión sobre la política del gobierno en 100 días con un verano por delante, eso sí, veo por dónde puede ir. Muy bien, José Manuel Velasco, valoración desde el Partido Popular. Bien, yo si tengo que hacer una valoración, estando en parte de acuerdo con lo que acaba de decir, quien me ha precedido no lo usa la palabra, tengo que decir que he tenido la sensación de que le han contado un cuento, se lo ha creído y ha venido aquí a contárnoslo, porque efectivamente en 100 días han recuperado el consenso social y económico y los ejemplos que utiliza a final de la entrevista son, bueno, pues abrir cámaras de hospital, que han sido 10 en verano y becas comedor, que todavía no se han resuelto porque el plazo acaba el día 21 de octubre y están pidiendo desde la Junta de Comunidades a los comedores que empiecen de dar de comer a los niños sin haber resuelto todavía la convocatoria, pues me parece hacer demagogia, me parece hacer demagogia y me parece poca seriedad a la hora de valorar los 100 primeros días del gobierno regional. Porque además, como está diciendo, que me ha precedido no el uso de la palabra, lo que hay que hacer es tener seriedad en este tipo de cosas y tener seriedad en las manifestaciones que se hacen. Y con un verano por medio, nadie le ha dicho que tuviese que cumplir todas las promesas electorales que el señor Page hizo para su gobierno si ganaba las elecciones. Y en este sentido nadie le dijo que tuviese que tener todas las becas de comedor dadas el día 1 de septiembre, nadie le dijo no. Esas cosas estaban preparadas por el anterior gobierno, en la forma en que el anterior gobierno creía. Y lo que no me parece justo es que efectivamente se digan esas cosas porque contar una mentira mil veces no lo va a convertir en una verdad. Entonces, yo esta mañana miraba, porque claro, sabía que íbamos a hablar de los 100 días. Titulares del periódico del día 20 de hace dos meses. García Page promete un plan de choque de 60.000 empleos si llega a la Junta, el titular, subtitular. Si no cumple en tres meses el plan de empleo que genere 60.000 empleos, ha asegurado que dimitirá del cargo. Pues ya han pasado los tres meses. Si es que decir cosas que no son ciertas y hacer apuestas que no son conseguibles en solo tres meses, es demagogia, demagogia pura y dura. Entonces, me van a perdonar, pero no puedo utilizar otra palabra para definir la entrevista del portavoz del gobierno que demagogia pura y dura. Porque lo importante no es hablar de lo que se ha hecho en los últimos cuatro años, es continuar en la senda del crecimiento. Muy bien, consumidos los dos minutos de exposición, vamos a conocer la opinión de Esteban Paños, de Ciudadanos. Bueno, pues a mí me ha gustado el resumen que ha hecho, porque era muy parecido al resumen que había hecho su jefe anteriormente en una entrevista que vi, me parece que ayer, por la noche. Entonces, que sí, por lo menos van en la misma línea, no cuenta cada uno una película. Sí que es cierto que ha habido una cosa que no me ha gustado mucho, y es que hemos devuelto literalmente la esperanza y la dignidad a los castellanos manchegos. No sé cuándo dejarán de insultar o de ofender unos a otros. O sea, no sé si no se dan cuenta de que en España la gente está cansada de que el PSOE se mete con el PP y el PP se mete con el PSOE. Suscribo lo que decía Antonio, que son 100 días, compañero, y que no se puede valorar. Ahora mismo estamos haciendo unos planteamientos de gobierno, estamos haciendo un... bueno, sacando nuestras... poniendo nuestros brotes para verlos crecer, tenemos que regarlos, y me parece que, bueno, las intenciones son buenas, como creo que serían buenas en todos los gobiernos, en todos los partidos que entrasen. Las intenciones son buenas. Hay que crear empleo, evidentemente, pues estamos haciendo una apuesta por el empleo, pero hay que ver en qué va a quedar, hay que ver quién me lo va a pagar, hay que ver los resultados. Entonces, hacer una valoración ahora mismo es solamente, bueno, pues demagogia que no quiero hacer. Con lo cual, eso, dice que nos hemos vacunado, decía, contra la soberbia. Vamos a ver, si nos hemos vacunado contra la soberbia, hay que ser humilde, hay que decir, mira, estamos empezando, no sé qué voy a hacer, y además me gustaría que viniera un gobierno alguna vez, espero que sea el de Ciudadanos, que no empiece hablando de lo mal que lo han hecho los anteriores, sino que empiece con su programa y empiece proponiendo y trabajando, que yo creo que es lo que la gente espera de nosotros. La gente, como decía anteriormente, está un poco cansada, de este señor hizo aquello, este señor hizo lo otro, no, usted qué quiere hacer, llévelo a cabo, ponga en marcha esfuerzo, trabajo, también ilusión. Y luego hay otra cosa que yo no sé si que tampoco, bueno, estos dos partidos no se dan cuenta, es que están creando como un malestar en la gente, en la población, que nos desacredita mucho a los políticos. Y bueno, pues yo creo que hay que hablar con ilusión, hay que hablar con entusiasmo y hay que llegar a la gente. Gracias, Esteban. Javier Mateo. Yo creo que sí que hay que hablar también del pasado, no quedarse ahí, evidentemente, pero yo creo que cualquier planteamiento, cualquier criterio, cualquier argumento, pues tiene que tener su contexto. Y aquí venimos de un contexto que han sido cuatro años de gobierno del Partido Popular, ahora tenemos un gobierno en minoría del Partido Socialista, está bien que hablemos del presente, de las intenciones a corto y a medio plazo, pero también hay que saber de dónde venimos. Yo creo que conviene poner todas las cosas encima de la mesa. Por eso es importante hacer memoria siempre, 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 sobre todo para no repetir errores, y sobre todo para que no pasen cosas como la que acabamos de escuchar ahora mismo, oír al representante del Partido Popular, solo oírle nombrar la palabra becas de comedor ya se me llevan los diablos. No comparto la política de becas de comedor que ha hecho el Partido Socialista, porque yo creo que no han llegado a donde deberían de llegar, y se han quedado cortas, pero hay que reconocer que son tantas han puesto, más que el anterior gobierno de Comería de Odeco Federal, que se quitó de en medio las becas de comedor con todo lo que eso conlleva. Yo creo que han sido 100 días de declaraciones de intenciones, no sé si se puede pedir más, yo creo que sí, yo lo digo como parte de un gobierno también, a mí a los 100 días me han hecho examen, pero y a los 101, y a los 102, y a los 1001, y a los 1002, o sea que yo creo que los políticos tenemos que poner encima de la mesa y dar explicaciones continuamente. Han sido 100 días de música sin letra ni demasiada partitura, y con las declaraciones de intenciones ni se come ni se llega a fin de mes, entonces está claro que quizás sea poco tiempo, pero yo ya he visto cosas que no me convencen. Otras sí me convencen, y lo digo abiertamente, que el presidente de la Junta de Comunidades Escoja, por fin, me ha costado 20 años, la bandera en defensa del río Tajo, me parece una buena cosa, que se hayan puesto en marcha las políticas y las becas de comedor, también me parece una cosa, y yo creo que era de justicia que además se empezara por esas dos cosas, pero es verdad que seguimos hablando de los planes de empleo, pero de momento solo hemos hablado de ellos, nadie los ha puesto en marcha todavía, y si resulta que es que no se puede por la razón que sea, que lo expliquen, que salgan a la palestra y que expliquen el por qué los planes de empleo prometidos por el Partido Socialista no se han puesto. Y hay otra cosa que me preocupa, con este afán de remendar lo anterior, que yo creo que es un objetivo que debe tener el gobierno actual, corremos el riesgo de caer en el error de ir al cortoplacismo político diariamente, y las declaraciones de intenciones tienen que ir acompañadas de argumentos. Me preocupa que toda la solución a la TC sea, que no se implante en Villas de Cañas y no se hable de otro modelo energético. Me preocupa que la solución a la sanidad sea poner 10 camas más y no implementar otro tipo de modelo sanitario para nuestra región. Me preocupa que se hable de educación poniendo unos cuantos profesores, recordemos, solo en infantil y en primero la ESO, y no en el resto de los cursos, y no se hable de modelo educativo. En fin, luego podremos hablar más tranquilamente, pero 100 días de música sin partitura. Sobrepasan los dos minutos, se han venido con ganas. Tita. Bueno, yo siento ser la voz discordante en esta mesa hoy y que evidentemente vais a volver a escuchar lo que ha dicho el portavoz y lo que ha dicho el presidente, pero porque no podemos decir otra cosa, estamos no narrando cuentos, sino explicando realidades, y la realidad es la que es, ¿verdad? Y comparto la opinión de Antonio, que 100 días es muy poco, no superan apenas el 7% casi de la legislatura, es muy poco. Pero es verdad, bueno, hay que hacer el balance, es algo que políticamente se ha puesto como de moda, y bueno, pues nos ceñimos a eso y lo hacemos. Y es verdad que el balance, en nuestra opinión, es positivo. ¿Qué hay cosas que mejorar? Por supuesto, que hay cosas que estamos empezando. Quiero decir, que lo que se ha hecho ha sido marcar el camino y marcar la línea hacia donde queremos ir, y sobre todo dejar claro el objetivo. El objetivo es exclusivamente pensar en las personas, en las personas de Castilla-La Mancha y en los ciudadanos. De ahí que las principales medidas, como decía Javier, vayan orientadas y hayan ido orientadas a becas de comedor, que me parece, de verdad, y lo siento, de entrar en este primer punto a contestar al Partido Popular, pero no puedo decir que se ha hecho algo que se dejó sobre la mesa, porque es mentira. La beca de comedor, la señora Cospedal, en la legislatura pasada la suprimió y en este caso se han puesto. Esto, ¿que han llegado tarde, que todavía no han llegado y que se están dando de comer en los comedores? Sí, pero evidentemente hay situaciones que se están poniendo o se están intentando poner soluciones, pero con el objetivo claro es que tiene que llegar, que tenemos una tasa de pobreza infantil en Castilla-La Mancha muy alta y que ahí la Junta no puede mirar para otro lado. En este caso, este gobierno y este presidente no lo están haciendo. Nacho, el portavoz, lo ha desgranado un poco, por no repetir, no vamos a volver a ver camas en los pasillos. Se ha puesto un plan que según las necesidades no es contratar o abrir plantas de hospitales, porque sí, en función de las necesidades se van a ir incorporando esos recursos. Se han puesto en marcha los pilares fundamentales para el plan de empleo. Entiendo que ahora mismo se esté diciendo todavía que no se ha puesto en marcha. Es que una estructura como la que se quiere montar, totalmente novedosa y potente, se necesita articular muy bien dentro de un decreto que va a salir, como ya lo anunció ayer el presidente, en la última semana de este mes, va a empezar a que los ayuntamientos ya tienen la información, porque eso es lo que sí que se ha hecho y es una gran diferencia, como se estaba gobernando otro año, en la legislatura pasada, perdón, se está haciendo no de manera sectaria, sino se ha dado información a todos los ayuntamientos, del color político que sea, de qué va a consistir, qué planes van a poder llegar a los ayuntamientos, quién lo va a financiar, el 75%, ya lo ha dicho, se va a adelantar desde la consejería. No vale jugar a decir quién lo va a pagar, el 75%, la consejería ha dicho que va a haber dotación presupuestaria y el 25% una vez que se desarrollen. Por lo tanto, yo creo que para iniciar los pilares lo han puesto y esa va a ser nuestra línea de trabajo. Cerramos capítulo de exposición con José Luis Gascon. Oye, me ha salido un pareado sin haberlo planeado. Yo, habiendo escuchado a todos los contertulios, pues lógicamente voy a dar la opinión de lo que yo creo. que primero que es muy poco tiempo para poder venir aquí a sacar tanto pecho y decir que aquí somos Superman, aquí no hay nadie Superman, ni lo ha habido nunca, en política menos, y en cuanto a las líneas que va a seguir me parecen todas muy buenas, muy loables, pero a mí me gustaría saber como ciudadano de dónde va a salir. Vuelvo a decir y soy reiterativo en mis planteamientos porque aquí están y están encima de la mesa que hay que recordar que los castellanos manchegos por desgracia solo generamos del presupuesto que necesitamos como un 30% de los recursos. El resto tiene que venir de algún sitio. Con esas premisas y sin salirse de los presupuestos el señor García Paje lo tiene, creo que muy complicado para eso de los puestos de trabajo, las camas, las no sé qué, ya veremos y ojalá tenga esa varita mágica que haga así, clac, y lo arregle todo, pero poderoso caballero don dinero y es el que manda. Entonces, si encima estamos aquí diciendo que si los otros vamos a ver lo bueno que hicieran los otros que algo harían y vamos a recopilar y vamos a ver qué se puede hacer. Pero yo creo que es muy prematuro con un verano entero el lanzarse aquí a la piscina pegándonos piscinazos como bien han dicho por aquí con mucha música pero poca letra. ¿Piense al debate? Yo creo que lo insisto en mi idea de que para el ciudadano lo más importante es que cualquier gobierno esté nuevo cuando hay cambios pues se coja velocidad de crucero. Todos los gobiernos sobre todo cuando hay un relevo en el mismo pues se acude a las típicas estrategias políticas y la de por ejemplo dibujar que lo anterior estaba fatal y tal pues suele ser una de ellas que yo no digo habrá cuestiones en las que realmente esté mal o muy mal incluso y otras que no será para tanto. Entonces yo eso lo considero como una pura estrategia política y lo que a mí ya del ciudadano interesa insisto en esa velocidad de crucero. Una vez que ha decidido que por ejemplo el tema social con las brecas comedor con la dependencia etcétera tú has definido yo quiero esta línea bueno pues empieza a ejecutarla pero si perdemos mucho el tiempo que se pierde a veces en descalificar y denigrar lo que se ha hecho anteriormente pues yo creo que eso al final no llega a ciudadanos como algo efectivo y yo espero que el gobierno en ese sentido pues empiece con esa velocidad de crucero se ha decidido las políticas sociales o otro tipo una determinada dirección que se siga pero ese griegae político me parece que no que no pronuncia nada bueno bueno yo quería decir que efectivamente a lo que estamos dando respuesta es a la pregunta que nos ha planteado el presentador y es que nos ha parecido la entrevista del portavoz del gobierno en ese sentido no es crítica estoy valorando directamente lo que el portavoz del gobierno ha dicho no es que esté criticando lo que está haciendo el gobierno que también porque me parece que el portavoz del gobierno como acabo de decir creo que hace un brindis al sol cuando como ya se ha expuesto muy bien aquí en realidad en 100 días las intenciones pueden ser muchas pero los hechos son muy pocos entonces lo que digo es que me parece demagogia y no estoy entrando ni en pasado ni en presente ni en futuro me parece demagogia valorando lo que ha dicho el portavoz del gobierno que se hable de becas de comedor y cuando todavía no están adjudicadas y no ha terminado el plazo para las solicitudes y no estamos hablando de qué nos parecen las becas de comedor qué ha pasado con las becas de comedor que si queréis hablamos de este tema estamos valorando lo que ha dicho el portavoz del gobierno y yo tengo que decir que las becas de comedor no están ni adjudicadas y tengo que decir como bien ha dicho alguien aquí en la mesa que el dinero para esas becas de comedor tienen que salir de algún sitio que luego las estrategias son elimino las artes escénicas porque hay dinero porque voy a dar más becas de comedor que las que tenía el pasado perfecto pero suceden cosas como la que sucedió la semana pasada que sale el portavoz o el vicepresidente del gobierno diciendo que es que no hay dinero para acometer el programa de artes escénicas y entonces quedan en evidencia porque en los presupuestos aparece el dinero y lo que tienen que hacer es decir la verdad y si les parece que quieren emplear el dinero en otras cosas emplearlo no hay ningún problema pero claro estamos valorando lo que se ha dicho no tengo que decir una última cosa entonces claro el plan de empleo que es otro de los temas que se está hablando efectivamente es que el plan de empleo es un brindis al sol 75% 75% de que del fondo de garantía juvenil y lo demás que lo pagan los ayuntamientos tengo que decirlo pero tengo que decirlo porque esta mañana he leído una entrevista al concejal de Hacienda del ayuntamiento de Toledo en la que le preguntaban un segundo ¿qué saben del plan de empleo? y el concejal de Hacienda ha contestado no sabemos nada ni cómo se va a cofinanciar entonces es que el concejal de Hacienda de Toledo que es del Partido Socialista no sabe nada del plan de empleo José Manuel un minuto después de la exposición que son dos luego en otra intervención podrías haber dicho eso pero ya ya sí yo entiendo que te incomode hablar de becas de comedor siendo del Partido Popular en esta región entiendo perfectamente que te incomode el Partido Popular pero coincido en lo que un poco lo que dice Antonio bueno es momento de coger velocidad y tener las cosas claras eso es lo que me preocupa no da la sensación de que el Partido Socialista en el gobierno en minoría en la Junta de Comunidades tenga las cosas claras y voy a poner dos ejemplos el primero en materia de política sanitaria que está bien que se hayan contratado personal que se hayan que se haya entrado en la fase de solucionar las camas de los pasillos está bien vamos está bien no de justicia que estaría bueno estaría bueno pero el Partido Socialista firma durante la campaña electoral un compromiso con todos los partidos políticos que nos presentamos a las elecciones autonómicas hablando de gestión pública de hospitales y ahora tenemos encima de la mesa el macro hospital de Toledo que no va a ser solo para Toledo sino que evidentemente será para toda la región y no sabemos absolutamente nada y conociendo a Emiliano García Page que es nuevo en la presidencia del gobierno regional pero no es nuevo en política y en Toledo lo sabemos bien pues estoy convencido que estará hablando cada dos por tres con las empresas adjudicatarias de la obra y del servicio de ese hospital pero no sabemos absolutamente nada se llenan la boca diciendo que van a empezar las obras dentro de poco pero nadie nos explica cuál va a ser el modelo de hoy ahora es el momento de establecer esa velocidad de crucero hacia un punto en concreto en este caso hacia qué modelo sanitario va a tener esta región y desafortunadamente el equipo del Partido Socialista no ha desvelado en absoluto cuál va a ser ese modelo sanitario mucho peor y termino en 30 segundos encima pretende destinar el hospitalito del Rey de la ciudad de Toledo a otras cosas distintas a lo que ya estaba con destinado que era a los mayores de esta ciudad bueno yo simplemente volveré a incidir en que lo que se explica es la realidad de verdad no son brindis al sol y yo creo que simplemente hace falta que se salga a la calle y se vea es decir si visitas hoy me he tirado toda la mañana cuando preguntabas qué hemos hecho hoy el martes yo he estado toda la mañana visitando en Talavera junto a la directora provincial de educación colegios y se notaba se notaba que había algo distinto por lo menos nos decían incluso que se visitaban cosa que en la legislatura pasada no habían ido a los colegios por ejemplo que nosotros hemos visitado esta mañana por lo tanto algo se estaba cambiando en solo 10 días evidentemente no hay que sacar pecho de abrir como dice Javier lo que se necesite en los hospitales porque es que es de justicia es que hay que hacerlo evidentemente pero es que antes no se hacía entonces sí que hay que mirar hacia el pasado para no cometer los mismos errores y para poner al ciudadano en la prioridad en el objetivo inicial y sobre todo en el objetivo final desde el gobierno regional y en este caso nosotros como grupo parlamentario socialista lo tenemos claro vamos a seguir esta línea que haya que matizar que haya que mirar hacia otro lado en distintas posiciones sí pero en 100 días se ha parado el tema del fracking en Castilla-La Mancha el tema del ATC y no es que son brindis es que lo llevábamos diciendo hemos dicho durante campaña que íbamos a paralizarlo y lo hemos hecho por lo tanto estamos en la misma senda del camino que llevábamos desde la campaña para terminar José Luis Libras esta vez porque nos tenemos que ir a publicidad dejamos un minuto voy a hacer si quieres comparto contigo sí que es cierto lo que estábamos planteando todos que son 100 días que vamos a esperar que la idea es buena y que todo el mundo esperamos porque a fin de cuentas es nuestro presidente Castilla-La Mancha que hagan las mejores cosas y yo incluso se lo pido que por favor haga las mejores cosas lo que sí que es verdad que no quiero es que sí que quiero que se apoye en lo que hemos hecho mal pero como crítica constructiva pero no en crítica destructiva que parece que es de lo que estamos un poco cansados de siempre la crítica constructiva no tengo mucho más que decir con respecto a esto porque sí que quiero valorar ojalá y nos podamos ver dentro de un año aquí y podamos valorar ¿se está hecho? claro pues el compromiso está queda y podamos valorar qué es lo que se está haciendo en principio como decía Javier con el símil de la partitura pues bien suena música pero vamos a ver cómo está la partitura vamos a ver dónde está no podemos decir mucho más Luis Venga te quedan 30 segundos bueno pues simplemente simplemente decir con mi intervención de antes es pues volver a reiterar que creo que es muy precipitado que se están yendo de frenada y que hay que esperar bastante más para ver resultados y ver dónde podemos ir con los recursos que hay y no empeñándonos como ya ocurrió antiguamente aquí hemos dicho que nos gusta hacer historia pues la historia nos dice que ha sido nefasta para esta región ante los anteriores gobiernos que ha habido bien pues cerramos este tema nos vamos a ir a hablar dentro de un instante con el 12 O o 12 de octubre es que ahora mediáticamente queda muy bien eso de ponerle la sigla al mes en referencia a las fechas y más complicado decir sí después de la publicidad enseguida estamos aquí de nuevo no se vayan hasta ahora gracias 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 gracias